Hola luchadores y luchadoras, mi nombre es Kevin Perdomo y bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre la correcta defensa de la técnica en piso que se llama rollo o desbalance. He decidido hacer este video no porque sepa mucho del tema, sino porque he cometido muchos errores en competencia en cuanto a la defensa del rollo. Por eso pues me he dado la tarea de mirar cuáles eran los errores, de preguntarle a algunos compañeros, de analizar con mi entrenador los combates y de ver que estamos fallando en la defensa de piso, en este caso la técnica de rollo. Y pues para un luchador es muy importante tener una muy buena defensa de esa técnica porque es una de las que más buscamos en competencia, es una de las más comunes, una de las más básicas y por eso es demasiado importante ser muy fuertes en la defensa de esa técnica. Por eso es que este video quiero hacerlo muy completo, mostrando todos mis errores que probablemente puedan ser también los suyos y que estoy haciendo para corregirlos, por eso quiero mostrar cada detalle, por eso es que este video va a ser un poco extenso porque me quiero enfocar en que todo nos quede claro como poder defender esa técnica correctamente. Así que lo invito a que vea este video completo para que no se pierda ningún mínimo detalle. Cuando estamos aprendiendo a luchar y nos empiezan a enseñar las técnicas de piso en cuanto a la defensa, lo primero que nos enseñan es que debemos, cuando estamos en piso en vez de quedarnos en posición de 6 puntos, debemos inmediatamente pegarnos al piso porque desde ahí es mucho más difícil que nos muevan. Es lo primero que nos enseñan, péguense al piso, péguense al piso, es lo que nos dicen cuando estamos empezando. Nos pegamos al piso y nos dicen, abran los brazos y doblen las piernas y es que eso es lo que nos enseñan y eso es lo más básico que se hace, abrir los brazos para defender y doblar las piernas para también defender y así que se le dificulte mucho más a mi oponente girarme. Entonces, lo que hacemos es doblar la pierna dependiendo del lado donde nos quieran hacer el rollo. Si nos quieren hacer el rollo por el lado izquierdo, pues simplemente doblamos la pierna izquierda, abrimos los brazos y desde ahí defendemos. Esto es lo primero que nos enseñan para defender en piso y bueno, también nos muestran sobre los desplazamientos básicos en donde debemos estar pegados a la colchoneta, doblando las piernas y uno de los ejercicios que por ejemplo yo hago con los niños que estoy dirigiendo, que les estoy enseñando a luchar, pues es el arrastre bajo. En el arrastre bajo les enseño a que doblen las piernas y a que se mantengan pegados al piso y pues esto es lo más básico que debemos hacer. Pero digamos que ya pasamos esa etapa, ya pasamos de principiantes, ya queremos avanzar, estamos en una etapa competitiva como por ejemplo a nivel juvenil o a nivel mayores, como lo soy yo. Pero esa defensa ya no es suficiente. El hecho de solo abrir los brazos y doblar las piernas ya no es suficiente. Hay que tener muchas más cosas en cuenta y si nosotros no le prestamos atención, pues nos van a ganar. Primero que todo quiero que veamos un video de una competencia muy reciente que tuve en donde me marcaron 4 puntos con esta técnica el rollo. Así que vamos a analizar los errores que cometimos. En este caso pues yo estaba abriendo los brazos, doblaba la pierna de alguna forma, pero aún así me hicieron el rollo. Me lo hicieron dos veces y es que a eso me refería cuando les decía que eso no era suficiente. Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a piso es dificultarle al oponente que nos amarre, que nos haga un amarre sobre el tronco. También debemos tener en cuenta que en la posición de piso solamente son 10 segundos y si no se trabaja, si no se ve trabajo en esa posición, pues el juez nos va a hacer levantar. Así que lo primero que debemos hacer es abrir los brazos, extenderlos por completo y ponerlos rígidos. Eso hace que al oponente, pues para mi oponente no sea tan fácil levantarme y asegurarme y mostrar que está trabajando. Si por ejemplo yo llego, abro los brazos fuertes y el juez, el árbitro, mira que mi oponente está bregando y no puede ni siquiera cerrarme el amarre, lo que va a hacer es inmediatamente nos levantan y seguimos luchando y ahí defendemos, defendemos la técnica. Si nos logra cerrar el amarre, pues logramos ganar un poco de tiempo ahí en piso para que nos suman los 10 segundos de actividad que debe haber. Cuando él hace el amarre del tronco, nosotros lo que debemos hacer inmediatamente es intentar romperle ese amarre. No podemos esperar a que mi oponente me apriete durísimo las costillas y con eso ya aflojamos y nos hacen la técnica. Ejemplo de esto, quiero mostrarles aquí a mi compañero que está aprendiendo a luchar y simplemente con el apretón que le hice en las costillas, él inmediatamente ya aflojó, incluso él mismo se giró. Y esto es lo que nos pasa a todos, cuando nos apretan las costillas debemos ser demasiado resistentes para no girarnos. Entonces debemos evitar que nos apreten de esa forma porque si no pues ya estamos perdidos. Muy bien, abrimos los brazos y lo que vamos a hacer es hacer un movimiento con nuestro pecho para que el amarre de mi oponente tenga fricción con la colchoneta. Eso va a hacer que a él se le incomode y se rompa el amarre. Incluso podemos hacer que al oponente se le queme las manos por la fricción con la colchoneta. Entonces, nos hace el amarre en esta parte del pecho, ¿cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrir los brazos y vamos a pegar el pecho y arrastrillarle el amarre hasta bajárselo. Tenemos que hacer que el amarre no quede sobre esta parte de acá, sino que baje y eso hace que se le dificulte más. Entonces, si nosotros estamos abriendo los brazos, bajando el amarre y el juez nota que no hay claridad, no hay técnica, no está haciendo nada, nos van a levantar porque él va a estar bregando por amarrarnos, por asegurarnos, pero no hay actividad. Entonces lo que van a hacer es inmediatamente hacia arriba. Pero viene una de las partes más importantes y es la ubicación de nuestros brazos, la ubicación de nuestro hombro. Y explicar esta parte es un poco enredada. Pues nos enseñan que debemos abrir los brazos, pero si nosotros abrimos los brazos aquí hacia un lado, lo que va a pasar es que nos hacen la fuerza sobre el hombro. El hombro se dobla y por más de que yo tenga el brazo estirado, eso va a ser mi pérdida porque mi hombro hace esto, se dobla y ya no voy a poder defender. Ejemplo de esto lo tenemos aquí en ese entrenamiento en donde tenía fuerte los brazos abiertos, pero pues me hicieron la fuerza sobre el hombro y simplemente se fue el rollo. Para evitar esto, no podemos abrir los brazos hacia los lados. Si me van a hacer el rollo por el lado derecho, en vez de abrir el brazo hacia el lado, lo que voy a hacer es abrir el brazo hacia el frente. Para evitar que mi brazo quede ahí indefenso. Entonces, sube el brazo al frente y mi hombro lo levanto. Yo tengo que hacer que mi hombro esté por encima del hombro de mi oponente. Si yo no hago esto, pues lo que van a hacer es hacerme fuerza sobre el hombro y simplemente me hacen la técnica. Lo que voy a hacer es poner mi brazo al frente, levantar mi hombro, doblar la pierna y estar aquí haciéndole fricción con el amarre. En la ubicación de los brazos debemos estar muy atentos para evitar que nuestro oponente nos amarre el brazo. Si nos hace esto, pues podríamos decir que prácticamente estamos perdidos. Porque una vez nos amarran el brazo no tenemos con qué defendernos, simplemente nos van a hacer los rollos que quieran. Por eso debemos ser muy rápidos con los cambios, estar atentos a que no nos amarre el brazo. Porque si no, como ya les dije, estamos perdidos. Ahora, algo que también se me olvidaba mencionar es que los brazos no pueden ir estirados. Los brazos siempre tienen que ir con el codo un poco doblado para poder aplicar mucha más fuerza y evitar que nos doblen el brazo y con eso nos hacen el rollo. Hay que tener en cuenta también el hecho de doblar la pierna. Yo lo he mencionado, pero es que esto es muy importante porque muchas veces nosotros creemos que estamos doblando la pierna y no lo hacemos. Y es que doblar la pierna sí sirve, por eso es que nos lo enseñan cuando estamos empezando. Doblamos la pierna para dificultarle. Muy bien. Y como me están haciendo el rollo por el lado derecho, queda el otro brazo, ¿no? El brazo izquierdo. Con ese brazo lo que voy a hacer es empujar hacia un lado. ¿Con qué intención? Con este brazo no puedo ir hacia el frente. No. Porque si yo voy hacia el frente, eso quiere decir que yo estoy huyendo. Si yo estoy huyendo, me van a cantar pasividad o me van a amonestar. Por eso yo no puedo tirar e ir hacia adelante o hacia atrás, evidente, porque pues eso es pasividad, nos cantan amonestación. Entonces ese brazo debe ir hacia el lado. Con este brazo vamos a empujar hacia el lado. ¿Para qué? Para intentar quedar encima de mi oponente. Si nosotros hacemos esto y si mi oponente insiste en meter la pierna y hacer el rollo, aún cuando no tiene su hombro sobre mi hombro, lo que va a pasar es que yo voy a quedar encima de él y defiendo la técnica. Entonces, ya vamos cuatro cosas. Número uno, dificultar el amarre, que es abriendo los brazos. Número dos, intentar romper el amarre. Número tres, ubicar mi hombro por encima del hombro de mi oponente. Número cuatro, con el otro brazo irme hacia encima de él. Pero aunque sepamos estas cuatro cosas, una cosa es saberlas y otra cosa es aplicarlas. Por eso es que es demasiado importante practicar. Y es muy difícil, es muy difícil poner en práctica estas cuatro cosas a la vez. Debemos estar pendientes de todo. Incluso, no solamente basta con defender el lado derecho, sino que también debemos cambiar rápidamente al lado izquierdo, si es el caso. Porque es que me van a hacer un rollo y no me lo van a hacer solamente por un lado. Normalmente lo que uno hace es cambiar rápidamente. Y si nosotros no tenemos grabado esos movimientos, esos cuatro pasos por los dos lados, lo que va a pasar es que nos van a hacer el rollo. Estas cuatro cosas de la defensa no las conocía. Yo conocía lo básico que era solo abrir los brazos y estar fuertes. Doblar la pierna y ser fuertes. Pero no basta solamente con ser muy fuerte porque si no tenemos la correcta técnica, cualquiera nos puede hacer un rollo. Y como les dije, la práctica lo es todo. Debemos practicar porque cuando nos apretan, como ya les dije al principio, cuando nos apretan durísimo las costillas, ahí es donde queremos aflojar. Porque nosotros podemos tener una muy buena ubicación, tenemos toda la defensa, pero si nosotros no aguantamos el dolor que sentimos en las costillas cuando nos apretan, vamos a aflojar. Por muy buena ubicación que tengamos, vamos a aflojar y nos hacen el rollo. Por eso es importante practicar, por eso es importante que nos duelan los entrenamientos. Que debo mencionar es que si necesitamos, necesitamos técnica y necesitamos también fuerza. En esta defensa está trabajando todo mi cuerpo en conjunto. Por eso es importante el fortalecimiento en general. Por eso este canal no solamente subo cómo hacer rollo, cómo hacer sumersión, cómo hacer látigo. O no, también subo ejercicios, también subo ejercicios, rutinas de pierna, de brazos, de fuerza de agarre, de todo lo relacionado para que nosotros mejoremos. Así que los invito a que pongan en práctica estos seis puntos que acabamos de ver. Y bueno, si alguno se anima puede etiquetarme en Instagram haciendo la práctica de esa técnica. Y si les gustaría ver un entrenamiento en donde pongo en práctica esto que les acabo de mencionar, a ver si yo he mejorado. Pues me gustaría que me lo hagan en los comentarios si es que quieren ver eso. Y pues lo hacemos porque también quiero probarme si es que puedo poner en práctica todo esto. Porque como les digo, eso es algo que yo en este momento estoy practicando. Que no lo domino del todo, pero ya por lo menos conozco lo que debo hacer. Así que debo practicar mucho más y entrenar para ponerlo en práctica. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!